Para quienes no me conocen, mi nombre es Tania Borja, soy terapeuta holística o también practicante certificada de salud natural. Soy la fundadora y directora de Lunae Healing Arts, una práctica basada en Toronto en la cual guiamos y apoyamos a los individuos y a los grupos a tomar control de su salud y de su propia vida a través de herramientas holísticas y alternativas. Espero verlas pronto y que me acompañen en las siguientes clases que voy a estar ofreciendo este nuevo año 20BI. ¡Nos vemos en todo!